Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, de Johan Sebastián Mastropiero, que escucharemos a continuación y para cerrar la noche, el periódico Actualidad Musical se recibió a Mastropiero en términos muy eloquiosos, pero a unos pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de Erratas, donde dice, de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe leerse su copiosa producción, debe leerse su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Gunther Frager, escribió una carta a Mastropiero indignado, acusándolo de haber cajeado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo superar, por supuesto. Usted me ofende, dice Mastropiero en su carta. Justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de la idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Gunther Frager. Curiosamente, este caso con los similares que nos muestran a Mastropiero plagiando a Gunther Frager, han llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Gunther Frager. Sin embargo, pese a todo esto, quienes como nosotros amamos a Mastropiero, creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen, en realidad, les son totalmente ajenas. Probablemente sean de Gunther Frager. Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johan Sebastián Astropiero y el goleo Bertrand. De Gunther Frager. ¡Gracias! 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 No querría con este seguir viviendo, lo que hizo ya no puede perdonarse, que se vaya lo que agrada estar sufriendo, ciertas cosas no deben olvidarse. ¡Gracias! 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 Cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado Perdona, bastante, regresa aquellos besos como miel Esther te fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel No quería con Esther seguir viviendo, nuestra vida fue amarga como miel Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel Y dale ¿Cómo prende la alma? Fueron solo veinte hombres hasta ayer Y piensa que en el fondo de su alma, esa muchacha es una dulce mujer No quería con Esther seguir viviendo, ya no puedo perdonar a esa muchacha Esa tarde cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha Tolera la de solo una muchacha, con miedo y unos días no se vean Las mejores parejas se pelean, y casi todas se persiguen con un hacha Que el día con Esther seguir viviendo, mis amigos nunca fueron de su agrado Esa tarde cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos Olvídala, que antes de olvidarla, esa bruja por fin me liberaste Pero cuéntanos antes de olvidarte, que fue lo peor, lo que no le perdonaste Lo último que hizo fue el revento, eso sí que no puede perdonarse Esa tarde cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse ¡Aplausos!